... ... ... ... ... Si hay algo que Latinoamérica ha destacado, es el subsistrito de ángel de Apex. Sin embargo, este impulso gigantesco parece que desaparece en los domingos a las 3 de la tarde. y de lunes a sábado son otros los países otras ciudades las que dictan la tendencia en la humanidad ahora hay que ser muy honesto y decir que la ciudad de Latinoamérica salvo alguna que otra sección no han sido exitosas en su compromiso de hacer el uso de la bicicleta algo normal, algo 7 días a la semana 24 horas al día, 365 días a la semana me gustaría partir con una imagen esta es de la última elección que hacían ser en Chile este es un candidato a Tomayo se dijo alguien le puso el candidato a James Contro por si acuerdan así como el 0.07% de los votos y en un debate se le ocurrió hacerse advertido llegar en bicicleta tanto que era un candidato alternativo, moderno, ecológico y lo que pasó fue el tipo se cayó sordo le dijo que estaba repagoso que se yo y así terminó el rodado de prensa me gusta la metáfora porque de alguna manera representa lo que ha sido un discurso político respecto a la bicicleta un discurso grandioso con fofo y que si en un barco se cae algo pasa esta es una imagen típica que yo podría hablar 5 horas de esto este es el ex alcalde del DF Marcelo Grado no hay nadie que se haya sacado más fotos de bicicleta que ella ni el campeón del Tour de Francia haciendo menos rodeado de todos sus secretarios en fin la gente del Torebus esperando que todo tipo se saquen la foto en fin ha habido mucho discurso alrededor seguimos la siguiente el alcalde de Buenos Aires quiere vice-ministro al alcalde de Maca que vayan un día a la semana o agarro de autores o bien castidos son muy divertidos el casco es nuevo la bicicleta es nueva se sientan son como no sé un barco de navidad en dos ruedas y sin embargo fallamos siguiente el plan nacional de desarrollo en México por primera vez incluye la palabra bicicleta es un gran logro nunca antes en la política de género en la política pública de todo el país se mencionaba la palabra bicicleta y sin embargo sucede por más que digamos que el uso de la bicicleta se ha masificado en la práctica esta es la realidad la realidad de las más ciudades concepción permanente Santiago por ejemplo que está creciendo alrededor de un 20% anual uso la bicicleta yo nunca he visto tráfico peor en Santiago que ahora algo estamos haciendo mal y hoy día me gustaría identificar 12 razones a nivel macro de política pública en que creo que las ciudades latinoamericanas están fallando y cómo podemos revertirlas primera razón esto es un ejemplo básico de que el desarrollo de un sí estamos haciendo ciudades que no están hechas para pelear digamos un caso concreto nosotros en Sergio Hacen Park donde yo trabajo dijimos que la ciudad de México crece de acuerdo a un modelo 3B distante desprese desconocidado esas son las ciudades de México pero algo que dice que Latinoamérica anda más o menos parecido en el caso mexicano en los últimos 30 años la población urbana se multiplicó pero la superficie urbana se multiplicó por 6 en el caso de la bicicleta que es un modo que le gusta a distancias cortas esto es como crecibanito un modelo así nos comenta cosa que se lo hicieron en el instante de Ciudad Fuera en la ciudad de México un millón de habitantes estos conjuntos habitacionales están a 35 kilómetros del centro de la ciudad al medio del desierto el 35% de esas vivetas están abandonadas precisamente porque la gente está gastando más del 25% de sus ingresos en comunizarse una o dos horas al día solamente para llegar una hora del día para volver un habitante de este está gastando 5 años de su vida moviéndose perdiendo un tiempo y empiezan a crecer estos conjuntos habitacionales en cualquier lugar me encanta esto su primera casa en medio de la nada el caso de Morelia esta es la ciudad más hermosa de México sin embargo este es el desarrollo habitacional hoy día son campos de limones que realmente dejamos de tener limones y empiezan a cultivar casas como pueden ver más en adelante amigos sin ningún tipo de conexión estas son las formas responden a aprendizos agrícolas no hay ningún tipo de conexión entre y la bicicleta la caminata el transporte público necesita creación de redes espacios cerrados como es dificulta esto es la área perucetana de Guadalajara quedan todos estos conjuntos en medio de la nada más de 40% de esas viviendas están abandonadas pero además están aisladas esto por ejemplo ya está dentro de la ciudad está completamente aislado hace hace un muro si lo vemos la siguiente volvamos atrás por favor Miren, por favor, no es el parecido de la ciudad medieval de Kroningen, en Zapaluca. La diferencia es que en la ciudad medieval había princesas, dragón, fosos, cosas bien entretenidas, pero no hay nada. En la ciudad medieval incluso, además, tenían puentes elevadas, que cuando fueron capturadas por el avance urbano, permitieron que se conectaran en una ciudad de código abierto, en una ciudad de código cerrado. Estas urbanizaciones cerradas, con un tipo de disfrazado granitar afuera que tiene una barrera, lo que hacen es aislar a la ciudad, poner barreras y dificultar el nuevo movimiento. Acá está la bicicleta. Esto es un modelo clásico de crecimiento urbano. Esto es en la zona metropolitana directa. Aquí tenemos un predeo de 30 hectáreas, que de repente empieza a crecer cada una, va creciendo por partes. Me gustaría avanzar, así va. Esa es la estructura. Esa es la estructura que antes tenía 30 hectáreas. El urbanismo de lavadora, que cada uno pone en distintos pedazos, lo que le queda es eso. No importa si usted pone una ciclovía acá. No importa en qué estación metan, esto es impedaleable, esto es incaminable. Fomenta uso de automóviles. El problema acá es una política de desarrollo urbano, que me impide, me dificulta, hace imposible, poco crack, pedalearlo. Vamos a ver con el siguiente caso. ¡Ah, te han ido! ¡Eso viene! Esto no es Photoshop, es así. Crea el micrófono Photoshop. Esto me cuadra la cara. Y acá lo que se hace precisamente es, dos desarrolladores privados, los inmobiliarios, que cumplen los terrenos uno al lado del otro. Pero uno se pone de acuerdo, nadie lo obliga a ponerse de acuerdo. En trazados viales, en árbol estilos. Para ser más patentes, hacen un muro, que separa un muro de 3 metros y medio. ¿Para cuál es el problema? Un informático. Si yo vivo acá, y mi novio vive ahí, y yo quiero ir a verla. Soy un novio muy fiel, muy cariñoso. Tengo que hacer todo eso. 2.6 kilómetros de novia. ¿Y qué haces? ¡Cambia de novia! ¡Exactamente! O pone una escalera, en fin, o hace un túnel. Imagina más eso que un tipo con ganas, pero... Pero en la práctica, hay algo para decirle, compres una bicicleta. Va a tener que pelear una carretera. Nosotros la van a matar. Nadie te va a hacer algo. Tampoco hay donde ir. Entonces, el enemigo interno número uno de la bicicleta Son las secretarias de desarrollo humano que aprueban este tipo de cosas. Que no lo prevé, diré que un privado haga lo que le dé la gana. Él es un mar mexicano, pero tengo la impresión que también es muy latino-mexicano. Vamos a la siguiente razón. No hay objetivo. No hay plan de estrategia. Me ha tocado ir a varios municipios preguntarle. Preguntarle, a ver, ¿tú qué vas a hacer? Le dicen, mira, voy a hacer un plan de proyecto de bicicletas públicas. ¡Qué bueno! ¿Y tienes una estrategia? No. Entonces, ¿por qué lo hacen? Estamos apurados. En general, es muy común que no tienen un plan para qué lo van a hacer. Dicen que aquí hay que fomentar la bicicleta. Pero la bicicleta se puede fomentar para un montón de cosas. Con temas salud, en temas seguridad, en temas inclusión, en temas movilidad, etc. ¿Va? A mí ya tengo un ejemplo muy claro, es del Santiago. Olvídense, el árbol no puede que todo eso. Lo que me gusta es el letrero. Inicio de pista recreativa. El que hace eso, ve la bicicleta como un asunto reaccionado. Ese es el letrero. No como algo del día a día. Cuando he hablado, por ejemplo, de la estrategia del viejo. Esa es la estrategia privilegio. Hacer intervenciones en aquellos lugares donde no se pedalean. Hay gente que dice, oye, ¿por qué no afectuamos en aquellos lugares donde sí hay gente pedaleada? E impulsamos, ya tenemos una base. Si no tenemos una estrategia para discutir, difícilmente vamos a poder tomar decisiones sables. Tema clásico, institucionalidad inadecuada. A mí me gusta mucho esta foto también, exactamente ahora. Porque en fondo lo que demuestra es que alguien es una cicloquilla que no se puso de acuerdo con la compañía de electricidad. ¿Qué es lo que te puso? Un método. Cuando usted pregunta quién está a cargo de la bicicleta en la ciudad, va a encontrar todo lo que corresponde. La primera, nadie. La segunda, todos. Usted pregunta a alguien en la vecina Mene. Es que en el PDF, por ejemplo, hay medio ambiente. Hablaba con gente en Oaxaca, que es la Secretaría de Salud. En Santiago, deportes. En otras partes, desarrollo, bando, tránsito. Y muchas partes está totalmente disperso. Pero no solamente está disperso sectorialmente. ¿No? Si lo admite rectangularmente, y este es el caso de Santiago, muy bueno. Este es el sistema de bicicletas públicas de una comuna de ingresos providencial. Vamos a decir que aquí. Y esta es una comuna que está muy cerca. La arquitectura, el mando de ingresos. Otro sistema de bicicletas públicas. Cada comuna, cada municipio, haciendo su propio sistema, en vez de una estructura metropolitana. Los programas de bicicletas, el momento de bicicleta en general, funcionan bien cuando abarcan todo el territorio que se piensa en su totalidad. Cada municipio, actuando por su cuenta, no es malo, me parece bien intencionado, pero reduce enormemente la potencia del sistema. Esta es una situación que va a andar bastante malo. Porque era un lugar donde no se necesitaba decir nada. Por ejemplo. Dura integración. ¿Soy más raro? Este es un gráfico que me encanta de Gomeja de Nice. Dicen, mire, en el año 1800, la gente andaba bicicleta con caballo, por lo tanto, todas eran niñas rectas. Pero en la medida que íbamos avanzando, empezamos privilegiando, líneas rectas para automóviles. Y llegamos acá. El automóvil tiene siempre rápido, transporte público más o menos, bicicletas, peatones, totalmente desgregado. Porque se pueden adaptar flexibles. Este es el plan del maestro de ciclovía de Santiago a su tiempo. Naranja es todo el plan. Y eso es lo que realmente se construyó. Como pueden ver, toda suerte es desgregado. Y es la clásica situación de la ciudad norteamericana. Un caso por acá, otro por allá, otro por allá, otro por allá. No pensamos en su totalidad. Tampoco pensamos en la bicicleta integrada a otros sistemas. Siempre la gente de transporte público piensa su propio sistema, su VRP. Pero sin pensar cómo se llega y cómo se sale. O lo mismo una bicicleta pensando que todo lo que se tiene que hacer en bicicleta tiene una parte, pero es de manera complementaria. No se ve muy bien, pero por ejemplo, este es un lugar de intercambio modal en México. La gente tiene que pasar por cualquier parte. Aquí yo tengo el problema todos los días. No hay un paradero. Tengo que tomar en primera, segunda fila, el problema que viene allá. Bastante peligroso. Este es un lugar de Buenavista en México, donde confluyen. Lina de metro, trenes suburbanos, tres líneas de metrobús, de PRT. Más infinidad de metrobuses. Y este es el espacio para caminar, para desfazarte entre un lugar y otro. No olvídense de acá. Este es un lugar de intercambio modal. Atrás se ve la línea de metro, en fin. La gente por ahí tiene que caminar. No olvídense de alguna vez que el señor Héctor de Cicleta lo recibe. No está pensado en su totalidad. Cada uno pensado por sí mismo. Tres suburbanos. Hay un montón de gente que llega en bicicleta ahí, pero reciben la bicicleta con este. ¿Dónde la estación? Algunos avances hay. Lamentablemente no sé muy bien, pero el mismo intercambio urbano, en que ya se incrementaron los sistemas de estacionamiento. Ese es el resultado. Están llenos. Funciona. Se pensó en su conjunto todo el viaje. También hablar de París, en que la visita era pública siempre al lado de una estación de metro. Eso da certeza. Salió de una estación de metro, tirar la cabeza y saber quién es una bicicleta pública. No tengo que andar buscando. Todos pensamos en su totalidad. Sin esta razón. La oportunidad de bicicleta no está en todos sus potenciales. Esta es para Santiago. Esto es para ellos que se hicieron a la rabia. Están contemplados y para salir del problema en Santiago se hicieron estas cosas. Estas estructuras provisorias que quedaron permanentes, como suele suceder. Atrás hay una bicicleta. Pero están integradas de una manera armónica. No entendemos el enorme potencial de desarrollo urbano que puede tener infraestructura psiquiática. Y no tengo ningún ejemplo. Esto, por ejemplo, en City Park, en Nueva York. En que aprovechan toda la llegada de visitas públicas para mejorar todo el perfil de la calle. No solamente bicicleta, es más que eso. Y si queremos un poco más, esto es de México. Línea 5 de BRT, de la RUZ. Ahora sí que no saben que va a ser una calle completa. Entonces abarcan todo el perfil. No solamente eso. Abarcan todo el perfil e incluye una ciclovía confinada de esquivo moviático. Aprovechan la costumbre de la llegada de un sistema de transporte masivo para mejorar todo la calle, incluyendo la bicicleta. Esfuerzo conjunto. Tema clásico, falta de dinero. Este es un reparto modal más o menos típico en la ciudad latinoamericana. Caso México. Podríamos decir que transporte público tiene un 50%, petones ciclistas 25%, transporte privado motorizado 25%. Primero que nada, tenemos la distribución espacial. Aquí le estamos dando un gran espacio con un viaducto elevado al automóvil. Pero si vamos al presupuesto. Este aporte privado motorizado en el presupuesto de la Federación Mexicana 2014, más de todos los discursos, 86% para infraestructura viática. La bicicleta, después de todos los anuncios grandosos que estamos juntando la bicicleta, 0.5%. En concreto, 16 millones de dólares para un país de 112 millones de habitantes. No alcanza para nada. Si a esto sumamos, por ejemplo, lo que el año pasado se destinó a subsidiar gasolina, en México fueron 17 mil millones de dólares a subsidiar gasolina. Más de mil veces lo que se destinó a bicicleta. Siempre se dice que la bicicleta fuera así, es barata, pero no es gratis. Y si no tenemos recursos para ello, no va a funcionar. A mi encantario de los norteamericanos, cuando describieron un proyecto, siempre te dicen cuánto cuesta. Dicen, vamos a hacer programas de 90 millones de dólares. Es por dos razones. Uno, transparencia. Pero dos, para dar magnitud del compromiso que yo tengo en el proyecto. Cuando nuestro político le diga, mira, vamos comprometernos con la bicicleta, lo primero que tiene que decir es cuánto va a ponerle. Con cuántos recursos va a ponerle. Ah, que mira que lo vamos a estudiar. No le creo. Capacidad técnica genital, muy grande. En general, no hemos sido capaces de desarrollar capacidades para la generación de buenas políticas del siglo. Impresionante la cantidad de gente que uno lo llama para decir, pero ¿y cuánto viene la ciclovía? No tenemos normas. No está estandarizado. Y no sigo capaces de crear los profesionales y expertos en general, que se necesitan. Por ejemplo, el Programa Nacional de Ciclistas Alemania, descansa en gran medida en la Academia de la Bicicleta, que da asistencia técnica a los distors lenders, que son como los municipios, para uniformar criterios, para promover buenas prácticas, etc. No tenemos eso. Cada principio inventando la rueda. Y tenemos cosas como esto, por ejemplo, esto de Santiago. Eso pasa por ciclovía. Esos ciclovían pajaritos en Santiago. En este caso, en cualquier medio están identificados todos los problemas que todo ese. Falta de capacidades técnicas, falta de coordinación, falta de normas, falta de criterios. Alguien dice que por evitar las cosas no era nada, están unas vías exclusivas secretas. Y aquí pasamos a lo que es interesante, que es el efectivo sin efectividad. Y yo, nada más, retomo este caso de comunidad, Uy, antes de todo. Prima en Santiago, en Pitacura. Con Pongo y Flavillo lanza en su programa de bicicleta pública. Muy bien, muy bonito. El problema es que es un lugar que realmente no lo necesitan. Acá yo creo que si hubiera hecho fomento a la bicicleta privada. Porque es un lugar que origina viajes. No que traiga. Pero claro, esto es bonito. Esto se ve. Esto da votos. Pero, en muchas veces, no estamos mal. Porque como la gente lo usa poco. El presidente de España dirá que no nos metemos en bicicletas. Los conjuntos agitacionales en México, para hacerse los verdes, para ganar puntos, empezaron a poner dos ciclovías. Todos. Miren donde la gente pedalea. A la derecha, allá en el fondo. No era necesario. Entendimos que, también acá tenemos un tema de curiosidad. Entendemos que infraestructuras se quitas solo a ciclovías, cuando hay un montón de maderas de formular el cielo. Con los herramientos de cruces, hacer el callejón de su compartido. Pero acá no fuimos al cliché de la bicicleta. Acá perdimos dinero. Perdimos espacio. Algo que no se necesitaba. Lo mismo. Que no, pedalea por fuera cuando la biciclovía está ahí. El que está mal, no es el ciclista. Sino el que construyó eso. Estacionamiento, también puesto por adorno, porque no se necesita. O porque no dan a ningún lugar. Esto se supone que una estacionamiento de ciclistas. En medio de la nada. El tema clave es que se hace pagar unos costos. En general, nosotros los proyectos ciclistas lo hacemos donde se puede, no donde se debe. En general, algunos meses, siempre se hace en la medida que nadie protestia mucho. Basta que se plantea a bloquear la calle y el proyecto sería una vacuna de edad. No hay ningún compromiso serio. Acá se hace una calle en división del NERD. Salieron los comerciantes y dijeron que esto no va a bloquear los estacionamientos. Y se acabó la ciclovía. Esto es sobre oro. Esto es reforma. Es importante en Ciudad de México. Se hizo un carril compartido de buses y bicicletas. Tuvo muchos problemas. Pero básicamente hubo un locutor, un hombre, un hombre alta, en noticias, que protestó a la camión y dijo que esto no funcionaba. El resultado, a los 15 días, se demostró el sistema. Ahí quedó. Toda la inversión quedó ahí. Lo que hay ahí, yo creo, es falta de convicción. Se dijo, mira, vamos a analizar, vamos a hacer la ciclovía. Hasta el día de hoy no pasa nada. O sea, la infraestructura automovilística le damos todas las oportunidades para fracasar. Pero esta, a la primera falla, ya no sirve. O sea, hay una falta de convicción en el tema. En creerse en cuenta. A mi me gusta mucho esta imagen en Ciudad de México. No solamente tenemos un sistema de servicios públicos. Se le quitó todo este espacio. Hay convicción, hay voluntad. ¿Sabes qué? Para mí es importante y es todo lo refuerzo. Darte más espacio en la ciudad. Ahí se nota que hay compromisos. Falta continuidad, muy fácil. Es como dice, bicicletas sin aire, las llantas, al final. Nos gusta mucho inaugurar pero poco mantener. La inauguración da voto, el mantenimiento no. No es que haya salido un árbol. Cada uno lo plantó como para protestar por este hoyo. Es increíble la cantidad, habla con gente en México, en muchas ciudades. Tiene muchas, por ejemplo León tiene más de 100 kilómetros de redes ciclistas. Sin embargo, me dicen que un importante porcentaje está subutilizado, está destruido, pero se hizo mantenimiento. Porque recursos perdidos por falta de la opinión. Y no le damos continuidad. Si esos son periodos políticos cortos en que cada político quiere inventar la rueda. Y no le damos continuidad. Hace unos cuantos años también se dijo, Nos gustan mucho los padres, pero poco a la de las variantes. Esto, al lado de que yo vivo y trabajo, prioridad, la bicicleta, la coyocan se mueve. Porque no se produjo en nada. Más que peligroso. Nadie midió eso. Nadie midió exactamente el impacto. Si yo declarar no cuesta nada. Pero también nosotros como ciudadanos tenemos que saber exigir. Y eso es lo que hacemos por último punto. No se mide, no se monitorea, no se valore. En general, es un clásico problema de las políticas, no solamente de silencio, sino de todo tipo de movilidad. Es que no se sabe exactamente cuál se presentó un pacto. No elaboramos indicadores claros. No veo exactamente cuál ha sido el éxito de estas medidas y cómo vamos corregirlo. Nos preocupamos mucho como de garantizar, demostrar que sí fueron buenos. Y no debemos que ahora no tenemos metodologías independientes. Ahora conversamos cómo hablar entre la cantidad de gente que participa en la psicología recreativa. Me parece un gran paso. De tener estándar. Pero no tengo política. Claro que yo mostré el ejemplo de que no se sabe absolutamente nada. No saben exactamente la medición de la psicología recreativa. No tengo idea si la vuelve más. Si eso no quiere, ¿por qué no? Primero cuando es mágico, para reforzar esto. Siempre se habla de Dinamarca como el real símbolo de comento convencido a la bicicleta. Y esto se da, ustedes visitan la página oficial del gobierno de Dinamarca. Esta página oficial. Así se presenta el país al mundo. Y en la página oficial, lo primero que les aparece es cómo Dinamarca se convirtió en una nación psicóloga. Y si usted pincha, va a encontrar todo el plan Dinamarca 2011-2025, con metas, objetivos, herramientas, presupuestos, todo. Entonces, hay una labor fundamental a nivel nacional de convencimiento de que hay que fomentar la bicicleta. Hay más que palabras. Hay un hecho concreto. Y esto es la página oficial del gobierno de Dinamarca. Y así lo reciben. We love bikes. Amamos la bicicleta. Hay una empatía. Es un tema fundamental. Muchas veces nuestras políticas públicas se hacen como en otros. Otros van a pedalear, otros van a usar transporte público. Y no, nosotros vamos a la edad. No hay una cosa colectiva en esto. Me gusta mucho porque esto es una identificación con un médico, un estilo de vida. Invito a esto. Invito a que nosotros sean un poquito más rigurosos en la manera que hacemos nuestras políticas. No creernos tanto los discursos y más bien preguntar por herramientas, por presupuestos, por cómo se va a hacer realmente. Creo que es la única manera de que podamos seguir adelante. Muchas gracias.